¿Cómo andás? Nico, ¿cómo estás? Muy bien. Me alegro. Bueno, sí, la información que traigo hoy surge de un pedido de acceso a la información que le hicimos a la Fiscalía General de la Nación, lo hizo BTV Noticias, y lo que llama la atención es que los números de las causas de violencia doméstica y delitos sexuales que archivó el fiscal Raúl Iglesias entre enero y mayo de este año, que es el periodo de la información que nosotros tenemos, son ampliamente mayores a los que archivaron sus colegas de otros turnos. Vamos a ver la primera placa para entender de lo que estamos hablando. Entre enero y mayo de este año, las ocho fiscalías que tratan estos temas, delitos sexuales y violencia doméstica, archivaron en total 890 causas. Entre enero y mayo siempre, ¿verdad? De esas, 299 corresponden al cuarto turno, que es donde se desempeñaba Raúl Iglesias. Si bien estas 890 denuncias que se archivaron en las ocho fiscalías que atienden esta materia, fueron entre enero y mayo, no quiere decir que hayan sido efectuadas en ese periodo, digamos. Claro. De hecho, hay algunas que pasan tiempo abiertas y sin avances, entonces el fiscal ahí es donde decide archivarlas. ¿Y qué pasó en los meses anteriores? Bueno, esa información también accedimos y si miramos los archivos de la fiscalía de cuarto turno, que es esta fiscalía donde trabajaba Raúl Iglesias, él cuando entró en mayo decidió hacer este archivo de 299 causas. Pero la fiscal anterior que trabajaba en esa fiscalía en cuarto turno era Silvia Lobecio. Y entre enero, digamos, y abril, que fue cuando ella estuvo allí y los datos que nosotros tenemos, ella archivó solamente 19 denuncias. O sea que, por eso también la repercusión pública que tuvo esto, ¿no? Digamos, no es habitual que un fiscal llegue y archive 299 denuncias. Digamos, Lobecio en cuatro meses archivó 19. Claro. ¿Posibilidades de que se reabran? Hemos conocido algunas que ya pasó, ¿no? Hubo dos casos de las causas que archivó Iglesias que se reabrieron e incluso tuvieron formalizados. Eso nosotros lo estuvimos contando acá en BTV Noticias. Pero, bueno, más allá del caso puntual de Iglesias, la víctima lo que puede hacer en ese caso es pedirle al juez que se reabra su causa o el propio fiscal puede hacerlo si surgen nuevas pruebas. Lo que pasa acá también con el tema de los archivos es, no hay un plazo, nos decían desde la asociación de fiscal, no hay un plazo en el que una causa puede estar abierta y decir, bueno, ya pasó determinado plazo, se archiva. Esa es una decisión del fiscal, en tanto la causa no avance, digamos. No se encuentran testigos, se vayan a los domicilios y no se encuentran las personas. Entonces, lo que dice el artículo 98 del Código Penal, que es donde se basan los fiscales para archivar la causa, es que siempre tiene que ser fundada, con motivos fundados, y se debe, obviamente, avisar al denunciante. Bueno, estabas hablando vos de la fiscalía de cuarto turno, que era específicamente la de iglesias durante este plazo. Ahora, si hacemos una comparación con el resto de los turnos de las fiscalías de delitos sexuales, ¿qué pasa? Esto es un problema sistémico. Es decir, en la fiscalía, tanto los fiscales como las autoridades de fiscalía admiten que hay un problema sistémico en las fiscalías de violencia doméstica y de delitos sexuales, de saturación, de cantidad de demanda. Para hacernos una idea, voy a pedir que veamos la segunda placa. Entre enero y mayo, que son los datos que nosotros tenemos, ingresaron a estas ocho fiscalías 1.405 denuncias. Estamos hablando de un promedio de más de 200 denuncias mensuales de violencia doméstica o delitos sexuales. La mayoría corresponden a violencia doméstica. Fíjate, de las 1.405 denuncias, 837 fueron por violencia doméstica. Y entre enero y mayo, hubo 1.080 que estaban en investigación, causas que estaban en investigación. Una aclaración respecto a estos números es que no quiere decir que estas 1.405 denuncias hayan estado en investigación. Es decir, no corresponde a las 1.080 porque las que están en investigación pueden venir de meses anteriores de las que nosotros no tenemos datos. Y hablando de denuncias, de números, de cifras y demás, y el hecho también de hablar de condenas, si hablamos de formalizaciones, por ejemplo, ¿se representa el número también en una cantidad importante de formalizados, de condenados por estos delitos? Bueno, ese es otro de los problemas que hay, ¿no? No hay relación entre la cantidad de denuncias que están recibiendo estas fiscalías y la cantidad de formalizados que hay. Es decir, tampoco podemos correlacionar que de estas 1.405 denuncias que ingresaron entre enero y mayo, haya relación con los formalizados que vamos a mostrar ahora. Pero bueno, nos puede dar una indicación. Vamos a la última placa. 41 formalizados y 102 personas que tuvieron condena efectiva. Fijate que la relación es muy baja. Muy baja, si lo comparamos con los 1.405 denuncias que había en ese mes, en ese plazo. Correcto. Para cerrar, Nico, una actualización del tema del sumario de Iglesias. Se le tomaron declaraciones, él ya llevó testigos, lo que Iglesias quiere es que se lo resigne a otra fiscalía de otra materia, en todo caso, para poder volver a trabajar. Hoy él está sumariado, separado el cargo y cobrando la mitad del sueldo. Desde Fiscalía aún no hay una resolución respecto a su sumario, pero está avanzando con la toma de declaraciones. Así que respecto a eso, todavía no hay demasiada novedad. No hay un plazo tampoco, por ahora. No, no hay un plazo. Gracias, Eugenio. Gracias, Nico. Bueno, vamos a contarles ahora en otros temas que la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria...